Como dice Bobby Cruz, llegaron los alelfias, haciendo de la suya, desde Puerto Rico, Estados Unidos y México, para la gente de la América Latina. Yo, yo, Monky y Manny Montes, nuevamente en escena, afuigan ven. Funky, I and Pitching, y acabo la espera. Ya tu sabes que lo hacemos desde Funky. Oye, aquí te traigo mi canción, puede que suene parecido pero no es igual, porque lo nuestro es para edificar, así que por la atención, por la atención